Mi nombre es Alejandro Álvarez, doño hincha de toda la vida del Once Caldas. Acabo de vivir una experiencia maravillosa, tuve la oportunidad de viajar con el equipo el fin de semana que pasó por la tercera fecha del fútbol colombiano. Compartí con el equipo en el hotel, tuve la oportunidad de ir al estadio, compartir con ellos, ver todo el trabajo que ellos hacen, el desempeño en su entrenamiento. Fue una experiencia maravillosa, un agradecimiento inmenso con el equipo, con el Once Caldas. Gracias a la abonado pude compartir y conocer más del Once Caldas y sentir el equipo mucho más mío, más de la ciudad. De mi parte agradecido con los muchachos, con el profe, con la institución por este premio, este regalo de haber podido compartir con el Once Caldas y feliz, una experiencia muy maravillosa, muy positiva. Para el hincha que quiere vivir un sueño como este, ser abonado es lo mejor, es la vía más expedita para conseguir ese sueño. Pues yo jamás había escuchado que un equipo en el que uno fuera abonado, que viviéramos hinchas que fuéramos abonados, tuviéramos premios como este, la verdad fue una alegría muy grande. El hecho de uno ser abonado le garantiza poder tener al equipo siempre, poder compartir con el equipo y ganarse premios como este. Muchas gracias. Poder compartir con el equipo, muchísimas gracias. Muchas gracias y qué bueno que lo hayan disfrutado. De verdad que sí, fue una experiencia muy buena, muy maravillosa. Muy agradecido con el equipo, con la institución y con el Once y los muchachos.